Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos acerca del equipo de Los Ángeles Lakers y de la NBA en Español. El de hoy vamos a ver los comentarios que tuvo LeBron James, ya que habló con la prensa por medio de una videollamada. También el día de hoy van a practicar el equipo de Los Ángeles Lakers. Iban a hacer las 5 pm de la hora del este. En pocas palabras, están practicando en ese momento. Lo primero que voy a poner en el comentario y la entrevista que tuvo LeBron James, porque él puso en su Instagram antes de la entrevista que ya es casi hora de salir del tanque para destruir a todo el mundo y que todo el mundo tiene que estar alerta durante esa temporada. Y durante la llamada le dijo que se acaba de aclimatar, que llegaron bien a Orlando el día jueves en la noche, revisaron todos los protocolos del COVID y también los protocolos de seguridad y que el día de hoy era el primer día de práctica y que estaban ansiosos para practicar como juntos, como el equipo. Además dijo que la meta para estar y continuar la temporada es ganar un campeonato. Prácticamente es la meta principal de LeBron James, lo cual es algo bueno escuchar. Y también dijo que no pondrían ninguno de los mensajes aprobados de la NBA. Esos son los mensajes, por ejemplo, como Respect Us, Black Lives Matter, que no va a poner ninguno de esos mensajes en su camiseta. Y el mensaje que va a poner en su camisa va a ser su apellido, que es James, en la parte posterior de su camisa, cuando sea el reinicio de la temporada. Y también dijo que los últimos meses le dieron la oportunidad de compensar al tiempo que había perdido con su familia y que al dejarlos el día jueves lo hizo un poquito más difícil y un poquito más emocional. Obviamente eso fue lo que dijo LeBron James. En pocas palabras, no va a ser ninguno de los mensajes que fueron aprobados por la NBA. También dijo que él no fue consultado bajo esos mensajes, que tenía bastantes mensajes en mente. Lamentablemente la NBA decidió no consultarlo y por eso no va a usar ninguno de los mensajes, porque ninguno le llama la atención a él. Recuerden que los leques practican el día de hoy y vamos a tener los juegos de pretemporada empezando el 23 de julio, que viene siendo en 12 días. Todos los juegos van a ser televisados por Spectrum y el inicio de la temporada va a ser en julio 30. Ahora, sobre el resto del jugador que también tuvo una entrevista, fue Yabel Magui. Dijo que hoy es el primer día fuera de la habitación, porque la regla de la NBA es que cuando los jugadores llegan a Orlando, tenían que estar en su hotel, en los cuartos, y que ahorita todos estamos de buena salud y de buen humor. Se refirió a los jugadores de los leques y de sus compañeros. Ahora, el reportero que es Chris Haynes de Yahoo Sports, él reportó que Yabel Magui va a usar la palabra Respect Us en la parte de atrás de su camiseta. ¿Verdad? Ese fue un mensaje probado por la NBA y esa va a ser la frase que usa Yabel Magui. Y prácticamente afirmó que hoy van a tener la práctica de los leques. Y es interesante que cuando llegaron a Orlando, los jugadores se mantuvieron en sus habitaciones por dos días completos, que es algo difícil, imagino, estar encerrados por dos días completos en una habitación. Es algo aburrido. Ahora, sobre el director técnico que dijo, Frank Bogo, él dijo que el día de hoy van a tener una práctica fuerte, que prácticamente van a atacar a todo el mundo. Y lo más importante es que la mayoría de jugadores están en buena forma. Eso es bueno escuchar, porque una de las cosas que teníamos que tener en mente es saber si los jugadores se habían cuidado durante esos tres o cuatro meses que no habían juegos. Hemos mirado la forma de Rajon Rondo, de LeBron James, de Anthony Davis, también Yabel Magui, que han estado bastante en forma, y Dwight Howard también, que también está en forma, y se va a unir al equipo probablemente durante los próximos días. Ahora, sobre el resto de las noticias, el jugador de los Clippers, que es Lou Williams, dijo que estaba a 50% de no jugar durante esa temporada, pero que hablaron como el grupo y lamentablemente dijeron que sí iban a participar durante esa temporada. Eso es lo que no se había escuchado, porque no sabía si él había dejado con el equipo. Además, Kawhi Leonard llegó a Orlando el día de hoy, no, el día de ayer anoche, y el día de hoy se va a unir con el equipo de los Clippers. El jugador que se va a unir con el equipo de Denver en los próximos días va a ser Nikola Jokic, que reportó Chris Haynes, Yahoo Sports. Digo que se va a reunir durante los próximos días, ya que él está esperando a que pasen los 14 días para poder viajar a Estados Unidos. Ahora, los otros jugadores que hemos visto que han estado en forma, Zion Williamson también ha perdido bastante peso. Es una de las razones por las cuales él no inició durante esa temporada, porque está un poquito de sobrepeso, y ahora con esta pausa que tuvo la temporada, le dio la oportunidad de perder peso y de estar más en forma. En pocas palabras, él va a estar al 100%, lo cual es algo bueno, porque se imaginan si New Orleans llegan a los playoffs. Vamos a ver a LeBron James contra Zion Williamson en la primera ronda, y también miraríamos el duelo de LeBron James contra James Harden en la segunda ronda, y tal vez LeBron James contra Kawhi en las finales de la conferencia. Ahora, sobre el resto de las noticias, dijeron que, John Charanian dijeron que durante los primeros, durante los primeros fines de semana, van a haber DJ de músicas para los jugadores, de 9 de la noche a 12, que viene siendo medianoche, y esos son los DJs que van a tocar músicas alrededor de una piscina. So, prácticamente el ambiente de los jugadores no es tan malo como se ha reportado. Y para terminar, como dije en el video anterior, estos son los juegos que van a tener los leques de pretemporada, que van a estar en Spectrum, el 23 contra los Mavericks, el 25 contra Orlando, y el 27 contra los Magos. Esas son las horas del Pacífico, viene siendo como 3 horas adelante, de la costa del Este. Bueno, eso viene siendo todo sobre las noticias, ya miramos que LeBron James dijo que lo más importante en este momento es ganar el campeonato, que es lo que queríamos escuchar, y que está al 100%, lo cual es algo importante escuchar también. Están saludables, y también dijo que, que dijo que, aunque tuvieron esta pausa, se siente que, como nunca habían abandonado, en pocas palabras, que siempre tienen el mismo, la misma confianza, y el mismo, la misma química que han tenido siempre. Primer comentario es de José Méndez, saludos Marvin, te mando saludos a ti también, ojalá que estés bien. Y también a Alexander Escudero, saludos también. Y a Carlos Batista, de la República Dominicana, te mando saludos a ti, y a todos los de la República Dominicana, ojalá que estés bien también. Y a Gilberto, de Puerto Rico, te mando saludos también a ti, a todos los de Puerto Rico. Dice, ¿Cómo salió el problema que se buscó George Smith con los Lakers? Bueno, George Smith, por ese momento, se ha portado bien, no hemos mirado nada malo de él, y como dije, como hay pocos días de práctica, lo más sensato para el equipo, era haberlo fichado, porque él ya tiene, ya había jugado con LeBron James anteriormente, de esa manera, se puede integrar más fácil con el equipo. Alex, grande Marvin bro, saludos de Chile, te mando saludos a ti, y también a los de Chile, ojalá que estés bien. Y también para Danny, dice, saludos hermano, le que se ven superiores, ya que en otros equipos, van a faltar estrellas, tipo Houston. Sí, como dije en el video anterior, James Harden y Russell Westbrook, no viajaron con el equipo, no sé por qué, se me hizo algo extraño, que ambos jugadores no viajaron, especialmente juntos, ¿verdad? Son días que prácticamente, cuando un jugador viaja fuera, por su propia cuenta, tiene que mantener una cuarentena de tres días, y tomar tres exámenes, antes de integrarse con el equipo. Y esos son días de práctica, que están perdiendo. Onalpull dice, hay jugador de la G League, que está jugando bien, ha destacado mucho, probablemente lo suban. En ese momento, como dijo el director técnico, dijo que va a jugar a todos los jugadores, durante los próximos 11 meses, 11 juegos, porque hay tres juegos de pretemporada, y ocho de la temporada regular, y ya jugando esos 11 juegos, va a evaluar, a qué jugadores les va a dar más minutos, durante los playoffs. Angel Sánchez dice, el King, si LeBron James creo que está completamente, ya listo para que empiece la temporada, porque siempre se ha mantenido, físicamente siempre se ha mantenido al 100%, y es una de las razones, por la cual ha mantenido su nivel tan alto, durante mucho tiempo. Brian Cruz dice, Michael Beasley, si el Michael Beasley, tiene una suspensión de 5 juegos, y creo que va a ser el debut, contra los Clippers, cuando juegue, cuando juegue con el equipo de Brooklyn Nets, creo que lo mencioné en un video, hace dos días, él es Laker de Noticias, de Argentina, y dice, saludos desde Argentina, te mando saludos a ti, a todos los de Argentina, ojalá que estés bien, y también a Luis Orlando, de Puerto Rico, saludos bro, y también a Alcisa Torres, saludos, te mando saludos, Luis de Jesús dice, esto está como locos, comienza de la mejor liga del mundo, ya faltan solamente 11 días, porque el primer día, van a jugar los Clippers, contra los Wizards, creo yo, el día de pretemporada, en 11 días, empiezan los juegos de pretemporada, en 12 días, miramos el primer juego de los Lakers, y ya en, ¿qué día es hoy? es el 11, en 19 días, empieza la temporada regular, ya, recuerden que el primer juego, la temporada, es a las 6 pm, del hora de Los Ángeles, 9 pm, del hora de, del este de Florida, de la noche, Dani dice, creo que todos están súper, enfocados en el campeonato, creo que, de los Lakers, sí, porque siempre han mantenido, una comunicación, y como se había reportado, Lebron Jens, también había entrenado, en Los Ángeles, con la mayoría de los jugadores, lo cual es algo bueno, William dice, saludos de Guatemala, te mando saludos a Tibro, y a todos los de Guatemala, Ignacio, dice, saludos, bendiciones hermano, tenemos tremendo equipo, en el banquillo, sí, creo que, la banca, ha sido unas razones, por la cual el equipo, Los Lakers, ha tenido buen récord, porque, por lo menos, tenemos a 2 o 3 jugadores, que pueden contribuir, consistentemente, lo cual es algo bueno, William dice, tenemos el mejor equipo, en la NBA, o si, eso es lo que yo creo, también, no necesariamente en talento, pero tienen bastante química, lo cual es algo importante, dice Luis, oye, vas a tener que aguantar, porque, no tienes a sus esposas con ellos, pero sería bueno, porque así estarán, así estarán más, más en salud, yo creo que las razones, es porque no quieren tener el riesgo, de tener la familia con ellos, lo cual es algo bueno, en mi opinión, verdad, dice, ese canal es un éxito, gracias por el comentario, te mando saludos, dice, puedes explicar, cómo es el campeonato, prácticamente, van a haber solamente, 11, 8 juegos, de la temporada regular, y cuando terminen, esos 8 juegos, van a tomar, el mismo formato, que siempre ha sido, los equipos, de la conferencia del oeste, del 1 al 8, en los playoffs, es prácticamente lo mismo, solo que van a haber, 8 juegos, de la temporada regular, Luis, tú vas a transmitir los juegos, no puedo transmitir los juegos en vivo, lamentablemente, tampoco no puedo transmitir los juegos en vivo, pero voy a crear un, estoy creando un grupo de, de los Lakers, donde va a haber más información, bueno, sería todo por el video, les quiero decir un buen día, recuerden, se pueden suscribir, a ese canal, donde voy a continuar hablando, sobre los Lakers, y también sobre la NBA, y también le pueden dar, un me gusta, si quieren apoyar al canal, que tengan un excelente día, y cuídense. Chau!